Cuasar TV, las noticias de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, invitó a iniciar la reconciliación en la entidad. Reconoció que el grupo criminal que operaba en Michoacán le dio la identidad a algunos pobladores, por lo que tanto ese modelo aspiracional que existía debe ser destruido en su totalidad. Y qué es lo que se perdió en el estado de Michoacán, y lo he comentado en otras ocasiones. A final de cuentas, en su momento, en Michoacán, los templarios les dieron a muchos jóvenes y a muchas personas la identidad que nosotros como estado fuimos incapaces de darle. Dijo que ante el desosiego, miedo y resignación de la sociedad por saber que las autoridades y otros sectores estaban infiltradas por criminales, hoy en día la ley se está haciendo valer. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, encabezaron el homenaje de cuerpo presente al primer comandante del grupo antisecuestros, Edgar León López, quien murió en cumplimiento de su deber. El comisionado Alfredo Castillo informó que Edgar murió en un enfermo, enfrentamiento en Chinchota, donde se rescató a dos víctimas de secuestro. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En Laguna Larga, municipio de Hidalgo, se llevó a cabo la entrega de recursos para el cuidado ambiental a beneficiarios de la zona oriental de Michoacán. El evento estuvo encabezado por Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jorge Rescala, director general de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Tan solo para ese plan, por parte de la Semarnat, estamos invirtiendo casi 450 millones de pesos. La verdad que son muchos recursos, son muchos recursos que sumados al volumen de recursos que por instrucciones del presidente Peña Nieto se están invirtiendo aquí en Michoacán. El evento estuvo encabezado por Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jorge Rescala, director general de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Para Cuasar TV, Andra Fernández. En Apatzingán ya inició la capacitación de los elementos que conformarán la fuerza rural en ese municipio, informó Lila Ceja Canela, encargada del despacho de la presidencia municipal. Sí, ya hoy empezaron a las 9 de la mañana en la unidad deportiva para hacer esta aprobación de la policía de la fuerza rural y darle ahora sí su credencial a los que van a ser merecedores de estar allí en la policía rural. Ceja Canela informó serán alrededor de 300 guardias rurales los que entrarán en funciones en Apatzingán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa dejó en mano de las autoridades el caso Jesús Reina y el auto de formal prisión del ex gobernador interino de Michoacán. Sobre el tema yo hablé lo que me tocaba y la investigación de la autoridad sigue caminando, así que tendremos que esperar sus conclusiones. Lo dijimos en la campaña, lo dijimos en las elecciones, lo dijimos después de las elecciones, lo dijimos después, hasta que volvió su mirada para aquel gobierno federal. Señala una vez más, no hay gobierno ni gobernador de Michoacán, pues quien figura en los eventos y toma las decisiones de verdad es el comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. A cuatro días de concluir la campaña de la fórmula Cordero-Oliva para la dirigencia nacional del PAN, el grupo blanqueazul que los apoya en la entidad señaló en Michoacán llevan una ventaja de 10 puntos frente a la dupla Madero-Anaya. Traemos 35 a 45 a favor de Ernesto Cordero. Calderón Hinojosa informó que una de las encuestas hechas a panistas michocanos, casa por casa, refleja que Cordero y Oliva siguen a la cabeza de las preferencias. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Mueren ejecutadas dos personas en menos de dos horas en Morelia. Uno de ellos era el jefe de custodios del Cerezo, David Franco Rodríguez. El primer caso se registró al filo de las 9.30 horas de este miércoles en la carretera Morelia-Milcumbres, cuando Raúl Osornio Cruz, jefe de custodios del Cerezo, David Franco Rodríguez, fue agredido a balazos por sujetos desconocidos cuando conducía su vehículo Jetta color blanco con placas de esta entidad federativa. El segundo hecho se registró a las 11 horas cuando un hombre que viajaba a bordo de un autobús de la línea Purépecha con número económico 921 fue ejecutado a balazos por otro pasajero que, a decir, el chofer de la unidad se levantó de su asiento, ubicado en la parte trasera y llegó hasta la parte delantera donde estaba sentado el ahora fallecido, a quien sin mediar palabra le disparó en varias ocasiones. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con talleres de papiroflexia, interacción y contacto con la naturaleza, cientos de niños participaron en actividades enmarcadas en el décimo aniversario del Museo Histórico. Va a haber papiroflexia, va a haber acuarelas, van a conocer la historia de Melchorocampo, van a elaborar su acta de nacimiento y los que se quieran casar, también ya saber el compromiso de un acta de matrimonio, van a trabajar cerámica, entonces estamos escuchando precisamente una pequeña muestra de lo mucho que se realiza en cada museo michoacano. Conscientes de la falta de cultura que existe en la población para visitar los museos durante este festival de talleres educativos, se realizaron actividades que permitan a los niños disfrutar de los recorridos acompañados por sus padres. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Decenas de habitantes de la comunidad de Querenguaro, municipio de Santiago Tangamandapio, tomaron las instalaciones de la Delegación de la Comisión Nacional del Agua y la Avenida Madero Oriente para solicitar agua en su comunidad. Mujeres y niños se apostaron frente a Conagua con pancartas para solicitar a las autoridades regularizar la postura de un hombre que a decir de ellos perforó un pozo con fines de lucro y secó el manantial de donde ellos se abastecían. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. El concierto de gala por el Día del Maestro, organizado por la Universidad Vasco de Quiroga, UBAC, se realizó en el Teatro Ocampo de Morelia, lugar al que parte del cuerpo docente de la institución, familiares y propios alumnos arribaron antes de las 19 horas para ocupar sus lugares. La presentación artística se dividió en dos partes, las cuales estuvieron a cargo del pianista Heriberto Cruz y al coro universitario bajo la dirección de Carlos Gersain, Barajas, respectivamente. Los profesores asistentes se mostraron visiblemente emocionados por el reconocimiento otorgado a todos sus años de servicio. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.